¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma, uno de los estadios más importantes de Europa y, ¿por qué no del mundo? Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Roma frente a Brickton. Abre el juego y lateraliza el ataque. Desborda por el lateral. Va a mandar en centro al área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Paredes. Cristante. Díbala. Cuidado que puede terminar el gol. Ahí va. Puede tirar. Pasó besando el palo izquierdo. Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Roma cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. La lana. Reciben. Son... ¡Gol back! ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Paredes. Paredes. La tira lejos de su campo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pellegrini busca atacar por el lateral. ¡Gran pase! Llega justo para rechazar. Se la saca de encima. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Saca el balón y aleja el peligro. Cuidado. ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Qué buena atajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un buen cantado. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! Espina sola. Recibe con peligro. ¡Ay, qué lástima! Se va a largar esa pelota. Se anticipa. Y la aleja del área. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A ver, La Torre. Cuénteme cómo vio la primera parte. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Si se habían ido durante el descanso, acómodense. Porque esto ya se ranudó. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. La juega bien hacia adelante. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio. Porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Rechaza la pelota Bien defendido Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Impresionante corrida Parecía que se metía con pelota y todo Lo frenaron justito Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Miller Centro al corazón del área Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más ¿La aguantará? ¿La aguantará? Muchachos Se olvidaron de los goles Lo más lindo que tiene el fútbol Las actuaciones de los arqueros Fueron impecables